Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Damos la bienvenida y saludo a Don Hugo Espino, el es abogado especialista en derecho penal analista en seguridad y bueno vamos a conversar justamente las implicaciones que tiene este decreto, qué significa el porte y tenencia de armas y cómo podemos esperar los ecuatorianos. Bienvenido, Hugo, gracias por estar con nosotros y bueno, ¿cuál es su postura después de todo lo que se ha dado este debate intenso desde que se vio, se emitió este decreto el uno de abril? ¿Qué podemos deducir, Hugo? Muy buenos días, eh, ante todo, yo creo que es importante empezar diciendo que no ha habido una modificación a la ley, lo que hubo fue la derogatoria de un decreto ejecutivo que se emitió en el año dos mil once, el decreto siete cuarenta y nueve, que fue casi casi una consecuencia de los hechos del treinta de septiembre del dos mil diez. ¿Qué es lo que se buscaba en ese momento? Un control absoluto de las armas en manos de civiles ante una eventual, una recurrencia eventual de un hecho como el del treinta de septiembre del dos mil diez. ¿Pero qué es lo que se consiguió en efecto? Se consiguió primero que la delincuencia tenga una certeza de que todos los ciudadanos están en un estado de indefensión, el sistema de control de armas que ha tenido el Ecuador en manos del comando conjunto de las fuerzas de armadas, para mí ha sido un gran fracaso, porque no tenemos un buen registro de las armas civiles, ni tenemos un control de armas, porque después de quince años, en esto una década completa, que hemos pasado sin porte de armas, lo que hemos tenido es una proliferación de armas de fuego, y el incremento brutal de actos delictivos con el uso de armas de fuego. O sea, la antítesis de lo que se pretendía cuando se suspendió el permiso de porte. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder después del decreto siete cero siete del del presidente Lazo? En efecto, no mucho, porque no es que se abrió una un dispendio de que uno puede ir y comprar en cualquier tienda de barrio, como se ha presentado irresponsablemente por mucha gente, que será el porte de armas, lo contrario. Nosotros hemos visto que el el sistema está establecido por la ley de control de armas, la ley, una ley que fue creada en los años ochenta, cuyo reglamento data de cuatro años más tarde, y que se ha mantenido vigente hasta el día de hoy, de hecho, el decreto ejecutivo lo que ha hecho de hacer reformas a este reglamento, y poner nuevas condiciones. Entonces, este porte no es un porte abierto, es un porte bastante limitado y restringido. Segundo, el porte no implica patente de corso para el uso del arma, hay una gran diferencia entre portar un arma y usar un arma. No es como el agente cero cero siete, ¿no? Tiene licencia para matar, ¿no? Aquí tenemos licencia para ir presos. Eso es importante aclararlo. Sí. Cuando uno tiene un porte de armas y hace un mal uso del porte de armas, es decir, estoy en un evento político, religioso, o inclusive un tema en el que puede ser una festividad, donde hay una gran conglomeración de de personas, y estoy en estado etílico, que es la gran preocupación, es la pérdida inmediata, sin perjuicio, solamente el hecho de estar presente en estos sitios, es la pérdida inmediata del permiso de porte, ¿sí? Pero si es que ejecuta cualquier acción posterior que implique una una afectación de orden penal, tiene una responsabilidad directa. Lo único que hace el permiso es no tener un agravante constitutivo adicional que sería la tenencia o porte ilegal de armas. Pero todas las acciones ejecutadas con arma son punibles. Si yo hierro a una persona, tengo que demostrar que fue en legítima defensa. Si yo llego a matar a una persona, tengo que demostrar que fue en legítima defensa. Y eso se hace dentro de un proceso judicial. ¿Qué tan fácil es demostrar eso? Bastante complejo. Y hay que entenderlo así, porque cuando yo entro a un evento donde existe una persona con un arma de fuego y al frente puede haber o no otra arma de fuego, ¿sí? El fiscal lo que va a tener muy claro es quién disparó, tengo el permiso de porte, tengo identificada a la persona, y el otro lado tengo un herido o un muerto. Entonces, inmediatamente lo que va a hacer fiscalía es iniciar un proceso de investigación. La investigación determina que bajo presunción de inocencia, en el Ecuador yo digo presunción de responsabilidad muchas veces, pero bajo presunción de inocencia, nosotros arrancamos un proceso en el que fiscalía, dentro de la etapa, en este caso de flagrancia, de los treinta días que tiene la instrucción, va a tratar de demostrar si es que hubo elementos para fundamentar una acusación por lesiones o muerte, o en su caso, habiendo las lesiones o muertes, si tiene un justificativo, que es la exención de la imposición de una pena. No deja de existir delito, lo que pasa es que ya no se impone pena, pero esto implica que esta persona tiene que pasar todo el proceso, en un proceso extremadamente engorroso y complicado, es decir, no es un tema que la gente puede asumir que el porte de armas implica que yo puedo usar libremente un arma de fuego. Bueno, qué complejo esto y qué importante analizarlo con un experto, estamos amigos con Hugo Spina, abogado especialista en derecho penal, analista en seguridad, estamos hablando acerca de este porte y tenencia de armas, qué implica, y Hugo nos mencionaba, pues que no es tan fácil como portar un arma, porque esto tiene implicaciones, y es que uno las usa. Hugo, usted ha sido también abogado de policías, y bueno, qué nos puede contar sobre su experiencia, ellos sí tienen permiso para portar y usar armas. Las armas son dotadas por el Estado como parte de las herramientas de trabajo de la Policía Nacional y de Fuerzas Armadas, y en cualquiera de los dos casos, policías y militares que han hecho uso de las armas, han tenido que enfrentar tremendos procesos judiciales, yo creo que el mejor ejemplo de ello es el mismo caso del policía Santiago Olmedo, el policía David Belastegui, que acaba de resultar ratificado su estado de inocencia luego de dos años y medio, un año preso, un año y medio más en procesos judiciales, y extremadamente procesos complejos para poder, como decía, ratificar su estado de inocencia, pero aquí es demostrar su estado de inocencia. En el caso de Santiago Olmedo, ha habido una serie de falencias dentro del proceso judicial que han sido expuestas por la defensa y han sido parte de esa defensa, en que hemos visto que fiscalía ha tenido un sesgo por buscar una acusación y sustentar esta acusación, se ha grabado la situación en el de treinta y seis meses que se fijó, cuarenta meses, perdón, que se le fijó en la pena de primera instancia, a catorce años, trece meses, trece años, cuatro meses, que se le da en segunda instancia en la apelación, es decir, hay que entender que el uso de un arma de fuego es más allá de un hecho de simplemente ponerla en el cinto. Hay que entender igualmente que para portar un arma de fuego hay que ver, tiene que hacerse una capacitación, y la capacitación de tiro deportivo no es suficiente, dispararle una silueta pegada en un bastidor no es suficiente, hay que entender que los tiros, el tiro defensivo, el tiro de combate, son dos cosas totalmente diferentes, tienen concepciones que implican una práctica rigurosa y constante, y esto implica recursos y tiempo, entonces el tenedor, el portador de un arma de fuego, tiene que saber que tienen que estar en condición y en aptitud de disparo, una situación que al parecer no se ha tomado en cuenta en la policía. Nosotros, y con esto creo que es un tema importante, porque veíamos hace pocos días una situación que se dio en Valencia, donde unos policías tratando de controlar a una persona armada con armas blancas, terminan disparando el un policía al otro, por tratar de disuadir haciendo disparos hacia el piso. Entonces, nosotros tenemos que entender que para portar con un arma y usar esta arma de fuego, hay que tener un entrenamiento que no es diez disparos de un polígono, no es cincuenta disparos de un polígono, implica una gran cantidad de munición de manera recurrente para que la actitud, mano, ojo, y conocimiento del portador de un arma, sepa cómo reaccionar ante los diferentes eventos. Bueno, qué importante conocer esto, ¿no? Y tomando en cuenta todo lo que ha sucedido tras la emisión de este decreto, Hugo, ¿qué es lo que debería pasar en el país para, bueno, para que el uso de armas, del porte de armas, no sea un problema? Hay quienes dicen es una medida disuasiva, pero hay quienes también creen que esto va a generar más violencia. Yo no creo que genere más violencia porque no es un incremento sustancial, no es que mañana el treinta por ciento de los ecuatorianos portaremos un arma. De hecho, yo creo que el obtener un permiso de porte es tan engorroso y un sistema tan complejo que realmente hay que valorar si es que justifica todo lo que viene después, porque obtener el permiso del primer paso es como obtener la licencia de manejo, pero no saber manejar un vehículo. Entonces, no se le puede entregar a cualquiera. Y esto es un tema que se va a hacer muy engorroso, como digo, para que se pueda viabilizar. Otra situación que hay que tener en cuenta es, para mí el sistema de control de armas está mal llevado. Yo no creo que deba manejarlo a las fuerzas armadas. En su momento se constituyó la UDCA, la Unidad Técnica de Control de Armas por parte de la Policía Nacional, que debería manejar los registros, porque a la final las armas no son un tema militar. Esto se creó, este concepto se creó con el artículo nueve de la ley, cuando se emitía a través del Consejo Supremo de Gobierno, cuando se emitía esto, cuando terminábamos el triunvirato militar de los años setenta y empezamos en democracia en los años ochenta. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Necesitamos un sistema de control de armas que tiene que ser, para mí, un organismo autónomo, con injerencia de la fiscalía, porque tiene que haber un registro y manejo de la trazabilidad de las armas que se otorga un permiso, de las armas que están en manos del Estado, del Estado de Fuerzas Armadas y de Policía, para que no exista pérdida de armas de ratillos, que no tengamos que hacer una auditoría cada diez años para saber qué es lo que sucede. Entonces tendría que haber, así como hay una Secretaría de Seguridad, debería haber un departamento específico para el control de armas, que pueda manejar un registro técnico de los testigos, es decir, cuando nosotros registramos un arma de fuego, igual que se nos toman nosotros las huellas de las manos para que queden registrados en el sistema AFIS, en el sistema IBIS se registra los testigos, que es la ojiva disparada y recuperada, y las vainas percutidas, que igualmente quedan digitalizadas, para poder establecer una comparación de ser el caso, encontrarse por ejemplo, vainas percutidas, casquillos en una escena de un delito, yo puedo coger esos casquillos y meto al sistema y me indica de qué arma proviene, de las armas registradas, y si es que no tiene un registro, queda igualmente registrado, para poder comparar con futuros escenas o eventos donde se produzcan, para correlacionar delitos. Entonces este sistema, a mi criterio, no debe ser manejado por fuerzas de armadas, sino que, perdón, debe hacérselo de forma directa a través de un organismo técnico que permita de primera mano llevar un registro adecuado y que se permita lo más fundamental en el control de armas, la judicialización. Si llegamos a tener esto, podemos tener un sistema de control de armas. Hemos tenido un despropósito, como digo, es una década desde que se prohibió el porte de armas, pero hemos subido de cinco incidentes, o sea, cinco muertes por cada cien mil habitantes, a casi treinta y cinco actualmente, y con una tendencia al alza, ¿sí? Y además un tema, la recurrencia del uso de armas de fuego se ha incrementado sustancialmente, en este primer trimestre tenemos más de mil quinientos eventos con de muertes de personas con el uso de armas de fuego. Ahora son armas que provienen del mercado ilegal y que eso ha proliferado también, ¿no? ¿Cómo controlar eso? Esto tiene dos líneas. El primero, y volvemos al sistema de control de armas. ¿De quién depende el control de armas? De fuerzas armadas. Este es un delito de frontera. La entrada de las armas que están cada vez más apareciendo, que nosotros podemos ver, que necesitamos un poquito de conocimiento sobre la identificación de armas de fuego, podemos ver que no son armas que usan ni fuerzas armadas, ni la policía, ni del Ecuador, ni de Perú, ni de Colombia. Entonces, son armas que están viniendo desde Estados Unidos, desde México, desde Centroamérica, desde Brasil, y que están ingresando por diferentes líneas, pero esto es un delito de frontera. Esto quiere decir que nosotros, como país, no hemos logrado consolidar un aseguramiento de las fronteras. Nuestras fronteras siempre han sido muy permeables, pero lo que tenemos hoy día es que esta permeabilidad ha permitido no solamente el ingreso de armas y municiones y explosivos al Ecuador, porque ahora ya tenemos amenazas con coches bomba, donde vemos explosivos especializados, explosivos plásticos, ventolita, flex X, que están siendo utilizados para armar artefactos de explosivos. Ha habido de ahí cerca de mil quinientos incidentes en estos últimos dos años, que han sido atendidos por la Policía Nacional a través del equipo especializado del GIF, pero también tenemos que entender que así como entran armas, también sale droga. Entonces, el problema que tenemos es un problema de fronteras de aseguramiento de puertos, aeropuertos, y de las fronteras, porque al final el país no es un país que tiene cincuenta macro carreteras. Tenemos una vía central con diferentes accesos que son controlables, y las vías principales que tendría que tener una presencia intensa de fuerzas armadas y policía, que lamentablemente no se ha visto una gran diferencia. Entonces, lo que estamos haciendo hasta el día de hoy siguen siendo palazos de ciego, si no se focalizan los objetivos de búsqueda, que debe tener la seguridad pública. Y de ahí el que el problema mayor de la seguridad es que no tenemos una seguridad, una política de seguridad pública definida, y estrategias de este aseguramiento de la política de seguridad pública. Bueno, es importante amigos, son las siete con cincuenta y dos conversamos con Hugo Espina, abogado especialista en derecho penal, analista en seguridad. Hablamos acerca de la tenencia y porte de armas. Ahora usted decía, tendría que una entidad autónoma tener que controlar este tema de las armas, para cómo garantizar que esa entidad también no sea contaminada por la corrupción, que entregue permiso a dieste y siniestra, es decir, que también eso puede causar temas de corrupción, ¿no? Sí y no. En realidad, si nosotros involucramos a los tres, o sea, a la sociedad civil, a fuerzas armadas, y a la Policía Nacional, dentro de este mismo subsistema que debería crearse para el control de armas, tendríamos un organismo mixto, bastante más complejo de ser penetrado por la corrupción, que sólo entregarle a un organismo que no tiene control, sino de sus propios sistemas internos. ¿Qué es lo que ha sucedido a lo largo de estos años en el sistema de control de armas? Primero, que el control de armas se vuelve muy riguroso con quienes tienen un porte legal de armas, pero el porte ilegal nunca ha sido controlado. Hemos tenido un sistema que es extremadamente riguroso con empresas de seguridad y se ha desarmado a las empresas de seguridad, dejando un tema de casi indefensión a las empresas de seguridad, que ha sido muy criticado por la misma asociación de empresas de seguridad, que hoy por hoy tienen una apertura para poder renovar sus equipos, sus armas para la dotación, especialmente para cualquier transporte de valores, de aseguramiento de instituciones financieras que podrán hacer nuevas importaciones. Pero en esencia, el poder mezclar a tres entidades, sociedad civil, policía, y a fuerzas armadas, en un organismo que sea técnico, que pueda llevar adecuadamente los registros, que estos registros sean judicializables, que se pongan todos los registros en una línea en la que también puedan tener acceso para la investigación. Esto es un tema que tiene que facilitar lo que nosotros buscamos al final del día con un sistema de control de armas, que es la seguridad ciudadana. Lo que se está haciendo en este momento es darle, mantener un tema que se da a fuerzas armadas, que solo ellos manejan los permisos, que para acceder a la información se tiene que hacerlo a través de fiscalía, que hay una serie de limitantes, que no hay un control de lo que se lleva dentro de los tríos de fuerzas armadas de policía, más allá de su propia información, que es muy hermético y que solamente se facilita de manera parcial cuando interviene contra la orilla. Es decir, esto debería ser transparentado. ¿Qué pasó con los diez mil fusiles? Al final que llegaron de como producto de la donación del terremoto, diez mil fusiles de acá cuarenta y siete, diez millones de municiones, fueron destruidas, no fueron destruidas, ¿quién ejerció el control de eso? No puede ser que las fuerzas armadas ejercen el control sobre sí mismas, sin un control externo. Entonces, todo esto yo creo que son temas que van a generar mucho debate, pero que al final del día, lo que se busca es que la sociedad, como sociedad ecuatoriana, tenga una alternativa de tener mejores calidades y condiciones para el otorgamiento de permisos, agilidad en el trámite, costos que sean coherentes, porque nosotros tenemos que es más peligroso un arma no registrada que esté en manos de la delincuencia, o que terminó en manos de la delincuencia, que un sistema que sea ágil y que permita mantener un buen control de las armas, y que inclusive facilite, como establece el decreto ejecutivo, prórrogas o tiempos donde se puedan hacer entregas voluntarias de armas de tenedores irregulares. ¿Cuándo me convierto en tenedor irregular? Cuando mi permiso no ha sido renovado, cuando yo tengo un arma que está haciéndose, convirtiéndose en porte ilegal y que puede terminar en manos de la delincuencia. Si yo termino entregando esto al Estado, esta es una forma en la que se eliminan las armas de la sociedad civil. Todo esto es parte de también de los conceptos de Naciones Unidas y de las convenciones internacionales de las cuales es substituctora el Ecuador para tratar de reducir el arma, las armas de fuego dentro de la sociedad. Bueno, importante eso, y también respecto a lo que ha sucedido, que hay mucha expectativa de la ciudadanía, y hay una nota que retrata primicia de lo que está pasando, dice, importar un arma en Ecuador es prácticamente imposible, y allí relata sobre una tienda de que es autorizada y que menciona que no hay armas disponibles que sigue la prohibición de importar, y solamente reformaron el porte y tenencia, pero no hay cómo importar armas todavía. De hecho, sí, hay que también entender, el ICE se mantiene en la, en todas las armas, excepto en las armas que son destinadas para defensa, de, perdón, para las empresas de seguridad, que tiene un ICE de treinta por ciento, todas las demás armas que ingresen tendrán un ICE de trescientos por ciento que se ha mantenido vigente durante todo este tiempo, entonces es el encarecimiento de las armas y y la imposibilidad de importación, así como las cuotas de los importadores, que son bastante reducidas, hacen que este decreto, como decía, sea una una jura lavandera, o sea, no, no tiene un efecto real o una incidencia real en lo que puede implicar el tema de la seguridad. Además, la seguridad tiene que ser basada en tomas de decisiones inmediatas, y y esto es un proceso que tomará meses en ser aplicado, y puede ser años. Entonces, no es una respuesta en realidad a la seguridad ciudadana y a la crisis que se está viviendo en este momento. Bien, importante conversarlo, gracias a Hugo Espina, abogado especialista en derecho penal y analista en seguridad, hablamos sobre su postura y la sobre el tema de la tenencia de armas y lo que va a pasar después de la emisión de este decreto ejecutivo del presidente de la república. Quizás algún mensaje, Hugo, para concluir esta entrevista. Sí, efectivamente, entender que el permiso para portar un arma no es una patente de corso para usarla, entender que el porte responsable de las armas tiene una tremenda, tremenda implicación de orden personal, si llegamos a usar un arma aún en forma defensiva, tenemos que saber a todo lo que nos enfrentamos, del tema legal, del tema personal, inclusive familiar, porque acabamos de tener un conflicto con una persona, la querimos o matamos, cuyos familiares serán presentes. Lo hemos vivido en el caso de Santiago Almedo y el estado de indefensión que uno puede llegar a sentir frente a la respuesta del estado es enorme actualmente.